Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el campeón de rally francés Sebastiano Ye Bueno, como sabemos Sebastiano Ye tuvo un día de Fórmula 1 porque como sabemos el campeón del WRC cambió su montura biplaza por el Red Bull que hizo campeón al alemán Sebastián Fettel y bueno, como sabemos, como dice aquí Sebastiano Ye fue campeón del WRC desde el año 1013 y también como sabemos se puso a los mandos del RB7 que fue uno de los Fórmula 1 más dominantes que ha existido y en el que Sebastián Fettel consiguió uno de sus mundiales más fáciles una máquina de 800 caballos de potencia y una aerodinámica que deja en pañales a la usada en rally y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, felicitaciones a Oye por manejar por un día el Fórmula 1 RB7 Sebastián Fettel y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao